...se le practicó una cesárea, pero todo ha salido estupendo y tanto madre como hijo están perfectos. Bueno, pues con este final feliz, hemos hablado de todo, de amores, de príncipes, ahora de un feliz nacimiento, pues vamos a la poesía. Sí, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a lo que realmente nos importa y es solucionar esos problemas que hemos tenido todos, cuando se nos ha caído el móvil, cuando se ha derramado agua, hemos estado ya toqueteándolo, pisándolo un poco. Se puede caer, sí, sí. Se cae, no pasa nada. Porque es que... No le pasa nada. No le pasa nada. Antonio, ten cuidado, no te hagas daño con el móvil. ¿Veis que está funcionando perfectamente? ¿Lo ves? No le pasa absolutamente nada. Es un móvil Motorola que acaba de salir, de hecho no se va a poner a la venta hasta finales de mes. Y ya lo tenemos aquí. Lo tenemos nosotros, lo va a tener de momento en primicia Vodafone, es un Android 2.1, es un teléfono inteligente con todo lo que un teléfono inteligente tiene que tener. ¿Alguna característica un poquito especial que os cuento? Bueno, pues este teléfono se puede conectar hasta con cinco dispositivos en tu casa que estén en la misma red Wi-Fi y el contenido del teléfono lo puedes tener en el televisor, en el PC, es un buen teléfono. Pero además, a mí por lo que me interesa muchísimo y por lo que os lo traigo... Y estéticamente es bonito. Es muy bonito, es un teléfono, vamos, pequeño, con buen tamaño, bien, una buena pantalla. Pero si vosotros tenéis un bolso, como el que yo tengo, que os lo he traído aquí, me he dejado parte fuera. Tenemos que hacer una colecta para regalarte un bolso mejor al modelo. Os lo he traído transparente, esto es lo que yo llevo en mi bolso, parte de lo que llevo. A pesar de cara tu bolso, digo, igual es la última moda de... Pero bueno, estas navidades al modelo. Ya llegaremos, estas navidades entre todos los que es una colecta, me regaláis un bolso, ya ves cómo voy. Y que lleva al modelo en el bolso. Así voy, pero bueno, de todo, y de todo, qué araña que rompe, que destroza los móviles, llaves, pues un montón de pinturas, en este caso unas arandelas que las necesito para casa, me las he comprado, las he guardado. Cuando yo invento mi móvil, mi móvil normal, en mi teléfono, en mi bolso, se me araña por todos lados, la pantalla no aguanta nada. En este caso esta pantalla aguanta arañazos de llaves, aguanta lo que sea, no se araña, no se rompe. ¿Queréis que os enseñe más cosas? Ha pasado una prueba. Dale un poquito. Sí, dale, dale un poquito. ¿Le vamos a probar? Sin piedad, Murena. No se araña, no se araña. Sin piedad, Murena, sin piedad. No se araña, no se rompe. No suena, suena, suena. Nada, la pantalla está perfectamente igual. A ver. Sí. De momento va bien. De momento va bien. Va bien, va bien. ¿Queréis la prueba? La prueba de... Ha pasado la prueba de mi bolso, que no está mal, ¿eh? Vamos a dejar el bolso por aquí. Siguiente prueba. Siguiente prueba, mano. Mirad lo que tengo preparados. A ver. Dentro de este... Gracias, muchas gracias. Este teléfono es el mismo que este. Está dentro del agua. Puedo aguantar hasta media hora dentro del agua. No es submarino. Te quiero decir, no te puedo... Pero te están llamando. Está vibrando. Me están llamando. Me están llamando dentro del agua. Cojo la ll... A ver, a escucharla. ¿Quién es? La llamada. Me está entrando. ¿Quién llama? Me entra. Lo saco del agua y sigue llamando dentro del agua. Es bope esponja. No sé, no lo voy a meter. No lo voy a coger, lo voy a volver a meter en el agua. No lo cogemos porque estamos trabajando. Se puede. Dentro del agua, hasta media... Hombre, claro. Hasta, espera, que me traigo una toallita. No te parece que suene, lo metes en el agua. Me traigo una toallita por aquí. No, no, sigue sonando hasta que huelgue. ¿Y cuántos móviles han muerto? Hasta que huelgue. Ese es el tema. En el lavabo, en la piscina. Y como decía antes, no sé, una lluvia de repente, que te cae, que te estás hablando por teléfono. El pelo fatal, pero el móvil peor. Luis preguntaba si podía ir a nadar con este móvil antes de la nube. Sí, a mí me ha dado 20 minutitos. A mí me voy a nadar con el agua. Bueno, 20 minutitos, vale. Máximo es media hora. Pero te perseguiré. Si es mío, te perseguiré a ver qué vas a hacer conmigo. Máximo media hora. Sí, máximo media hora dentro del agua. Bueno, no está en arena porque también podemos enterrarlo. Este lo vamos a dejar aquí en el agua porque si no vamos a hacer un barrizal aquí, impresionante. Pero vamos a quitarlo. Así aguanta el barro. Aguanta el barro también. Podemos mezclar. Podemos enterrarlo. Vamos, si tú en verano, por ejemplo, te vas a trabajar a poner sombrillas en una playa, este teléfono te interesa. A ver. O te vas a bañar. Pero al Modena, sin piedad, sí, sí. Lo enterramos. Yo no sé lo que puede salir de aquí, pero... Más hondo, más hondo. Más hondo, espera. Una troqueta de móvil. Verás que me estoy ensuciando todas las manos, hombre. Claro. O sea, los niños lo podríamos... Lo que tiene el trabajo. Lo enterramos. Perfecto. No le pasa nada. Aquí está. Teléfono. Funcionando, sin problemas. Y se rayó. Y golpes. No le pasa nada. Golpes. ¿Queréis ir a la prueba de fuego definitiva? No, no, no sé si tienes más pruebas. Me voy a darle un golpe. Porque prenderle fuego no vamos a prenderle fuego. Bueno, no sé. A ver si vamos a... Mantener es inflamable. Si quiero podemos. A ver, igual se nos pone a llover esto, pero vamos, tampoco se estrofere de... Arderá el edificio, Antonio, y el móvil seguirá sonando. Yo me llevo el móvil en la mano, yo soy un poco desastres, pero Luis paso por... Pasa, pasa, sin miedo. Y voy andando por la calle y a mí se me cae, porque a mí se me cae todo. Además, cualquiera vas por... Hombre, tal, no te das cuenta. Bueno, pues lo voy a dejar caer como se me caería normalmente, tampoco lo voy a tirar con saña. Mira, aquí está el móvil. No sé si puedes sacar algún plano, te lo levanto, para que veas que está funcionando porque una vez... Con un poquito más de fuerza. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dale con rabia. ¿Dónde tenemos la cámara? Aquí, tú tira, tú tira, que te sigue. Ah, ¿lo tiro? Sí, sí, sí. Sígueme. Con ganas, Almudena. Espera, ¿lo tiro con la pantalla hacia abajo? Sí, sí, venga. Ahí, 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 ahí. Se nos ha ido. Se ha salido. No, no me lo voy a acercar. Ay, Dios. Me lo acercas. Ahora ya no suena, Almudena. Lo has conseguido. Bueno, vamos a ver. ¿Se oye? ¿Se ve? ¿Está perfecto? Sí, sí, sí. No sé qué más pruebas nos ocurre que podemos hacerle. Vamos, no sé, está... Esto no estaba en el guión, Almudena. No estaba en el guión que se fuera, a ver si me voy a cargar una cámara. Móvil indestructible. Perfecto. Esto es lo que os quería traer hoy. Si alguien tiene una vida tan loca como la mía, de... Este sector nos va corriendo y que se le caiga todo y se le rompa todo, este es vosotros. Estoy pensando que después de los móviles de pantalla táctil, deslizante, etcétera, lo que viene es una generación de móviles irrompibles. Claro, porque estamos... Esto está abriendo un camino, ¿no? Sí, porque yo creo que en el fondo a muchas personas les soluciona la vida. A mí, por lo menos, de verdad, yo os lo digo en serio, o sea, este bolso es mi bolso y peor, tengo niños, tengo perro, tengo... o sea, vas como loca, de repente un niño te empuja al perro, lo tira, se lo lleva, bueno, pues este es un... Si no me lo tienes a Javier a la guerra, por ejemplo. ¿Qué tengo perro? Claro, de repente a la guerra, como mandamos el otro día a Javier a la guerra, pues... Pues si se lo lleva el perro, ¿no? Esto lo llevo a mi móvil y no queda ni... No lo hagas, por si acaso. Esto va a llamar a comer, ¿no? A guardar de todo. Vamos a darle fuerte... ¡Ay, Antonio, Antonio, Antonio! Hombre, si hacemos el experimento, lo hacemos, de todo. Muy bien, claro. No se rompe, prueba superada, ya está. Más fuerte, Antonio. Prueba superada. Vale, prueba superada. No lo conseguimos. Lleva a la fútbol, Luis. Está perfecto. Sí, lo podemos llevar allí a la hora. Ten cuidado del fútbol, porque en el fútbol es un poco más fuerte, ¿no? Bueno, pues... Es verdad, hemos hecho de todo. Arena, agua, golpes... Bueno... El móvil sigue sonando en el agua, ¿eh? Este está... Este lo tenemos aquí, perfectamente. ¿Alguien quiere algo? Perfectamente, aquí está el teléfono. ¿Te están llamando? Almodel. Yo no voy a coger, que estoy trabajando. Bueno, pues estamos... Enhorabuena, gracias. Las piedras, todo perfecto. Prueba superada. Prueba superada. Y además, lo que más me gusta es que tengamos aquí las primicias. Exacto. Sabes que esto es lo que valoramos. Sabes que además, estabais convencidos de que lo íbamos a acabar rompiendo. Lo hemos intentado. Bueno, pues no lo hemos roto. Sí, sí, ha habido ganas. Otra vez será. Otra vez será. Otra vez será. Muy bien, ¿qué te parece, Luis? Me parece fantástico, de verdad. Es verdad que, o sea, yo tampoco sé de romper mucho las cosas, pero siempre algo se cae, siempre tal, y es verdad que es muy necesario. Además, hay una soseca de un móvil y hemos visto las piezas por el suelo y ya se acabó. Sí, efectivamente. Sí, porque además, de hecho, cuando los móviles se... Además, vamos a decir que la marca de este móvil, Motorola, ha sido muy delicada. Son teléfonos que se caían, tenían un golpe y... Ha cambiado mucho todas las... Así que nada. Bueno, Luis García, muchas gracias. Ardona. Nada. Nada, me lo puedo llevar a casa. Lo puedo llevar. Vamos a ahorrar para un bolso. Aguanta esto, aguanta mi bolso, porque ¿cómo puede ir a colaborar de este programa con este bolso, señores? O sea, esto no es de recibo. Yo pido una colecta y que me regales mucho en condiciones. Esto no es de sexo en Nueva York, no, perfectamente. Bueno, no está mal. Bueno. Van mis cosas. Susana, vamos. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, Jose. Muy bien. Hasta mañana. Un día más tranquilo del día de hoy. Bueno, vamos a preguntarles y a preguntarnos algunas cosas que nos sacarán de algunas dudas y algunos errores que tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, muchísimas anécdotas nos va a contar. ¿Cuántas carabelas tuvo Golón? No tuvo tres. Tuvo dos. No tuvo tres. Cierto, como todos pensamos, y los reyes magos tampoco eran tres. ¿Y a Newton se le cayó una manzana o no se le cayó una manzana? No se le cayó una manzana. Pues la historia ya nos lo quiera. Nos lo va a contar el proyecto de grabados enseguida. Así que no se vayan que van a aprender un montón de cosas aquí. Hasta ahora. En Caracara, en Cénero Plus. Y este. Este búscame alando de los colores. Y estos. Me lo llevo todo. El que despilfarra, la paga. Ahora por solo 9.95, llévate el ADSL 10 megas de Japón con Wi-Fi en egrato.